La Caperucita Roja Y el lobo la miró y le dijo Te voy a comer Y ella lo miró y le dijo Pues está claro que me voy a comer Porque creí que no leí el cuento Sí, pero he leído otras cosas también Por ejemplo, he aprendido Con los años Que los condenados a muerte Que sería mi caso Tienen derecho a un último deseo Y conmigo se ha cometido una injusticia También No me dieron esa posibilidad No la he tenido Y yo reclamo Que se me haga justicia Ah, le dijo el lobo O sea, querí pedir tu último deseo Claro Bueno, ya le dijo el lobo Total, te voy a comer igual Ya, ¿cuál es tu último deseo? Y la Caperucita lo miró y le dijo Y nos podrían ser tres Bueno, ya que sean tres Total, me da lo mismo Si yo lo único que quiero es comerte Ya, ¿cuál sería tu primer deseo? La Caperucita lo miró y le dijo Que hagamos el amor Yo le entiendo Porque era tan jovencita No se quería morir Así nomás Entonces el lobo Con la pera Así en actitud del lobo Y dijo Bueno, ya Bueno, ya dijo Palabra del lobo Total Es palabra del lobo Así que ya Listo Habrá que pasar por esta bajeza ¿Me vas a creer? Consumaron El hecho del esnable Ahí mismo En pleno bosque En plena naturaleza Después de eso O mejor dicho Después de aquello El lobo Todo chascón Le dijo a la Caperucita Ya ¿Cuál es tu segundo deseo? Y la Caperucita Lo miró Con los ojos Brillantes Y le dijo Que hagamos el amor De nuevo El lobo La actitud del lobo Trae Y dijo Palabra del lobo Palabra del lobo Y bueno Hay que entender Que el lobo Lleva muchos años En el cuento también Entonces llegó Y le dijo Bueno Por lo menos Le va a hacer empeño Me va a hacer el lobo Ya Listo Y repitieron el hecho Después de eso El lobo Completamente Chascón Le dijo a la Caperucita Y a cuál Sería tu Tu último deseo Tu tercer deseo La Caperucita Lo miró Con los ojos Pletóricos De juventud Le dijo Que hagamos el amor De nuevo De nuevo Dijo Bueno Dijo Palabra del lobo Palabra del lobo Y dije ¿Cómo voy a quedar mal Aquí en el cuento Te cuento lo leen En todo el mundo Por lo menos Lo voy a intentar Pensó Estaban en eso Claro Y ocurrió Lo que tenía que ocurrir El lobo Lleva muchos años En este cuento Ya no estaba Para estos trotes Estaban en plena función Y le dio un infarto Al lobo Y se murió Y justo en ese momento Apareció el cazador Del cuento Con la escopeta Se quedó mirando A la Caperucita Y le dijo Ya vos Caperuza Córtala Este es el cuarto lobo Que me mataste Esta semana Venga el asno Venga el asno Venga el asno ¿Qué estamos? Venga el asno Venga el asno Venga el asno Muy bien Esa era Oiga lo que es El sentido del humor Chileno Tenemos un sentido Del humor Tan raro Mire Para muestra Un botón ¿Sabe usted Por qué Las mujeres Se estacionan Tan mal Cuando están manejando? Fácil Los hombres Las tenemos convencidas Que 15 centímetros Es un metro Venga el asno Venga el asno Venga el asno Vamos a gastar Una pata y cueca El tío Roberto Barras Lo más simpático La otra vez me lo encontré Andaba con un palto Que le quedaba Medio apretado Así una corbata Y me dijo Oiga mi hijo Me dijo Ando más elegante Que la llevo el Tony Antiguo el tío Roberto Yo lo conocí En la peña En los Parra Allá en Carmen 340 Por los años 70 más o menos Y ahí sonaban Las cuecas El tío Roberto En la peña Y eran una maravilla Al final de la peña Nos subíamos Todos arriba del escenario A cantar La Chael El Ángel Los Buracas Me acuerdo El Víctor El Jara El patro mando Que estuvieran ahí Rolando Alarcón Todos nos subíamos arriba Al escenario A cantar Y cantaba Con las cuecas El tío Roberto Voy a ver Si me acuerdo de una Eso Ahora si la quiere bailar ¿Qué le parece? Ya A la cancha A la cancha Mienta O sea Mienta Dije Mienta Mienta Canto Yo toco Y ustedes se pasean Y el paseo A la cueca Es muy bonito Porque si nos iba a mostrar La mercadería Miren Miren Que cueca Marlita ¿A dónde estará Tío Roberto Por ahí Donde va a estar Pero bueno Si escucha esta cinta Le mando un saludo Grande Un abrazo grande Oiga Tío Roberto Nunca pensé Que iba a estar Hablando de usted En un disco Un perro Un perro Con una perra Y echaron Y echaron Una carrera Y echaron Y echaron Con una carrera Se ubicó Se amarraron Se amarraron De la cola Bueno, bueno, bueno En Mapo En Mapo Chocó Banderas Un perro Un perro Con una perra ¡Date, aguanta! La perra va pa'l sur El quiltro Al norte Cruza La costanera Sin pasaporte La perra va pa'l sur El quiltro Al norte ¡A la barra! La perra va pa'l sur Perro chiquete Te cortaron la cola Con un machete Bueno, que ganó la carrera Fue Fue la perrera La perrera La perrera La perrera La perrera La perrera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué caballero chilenos fue acá! Aquí lo estaba diciendo, amigo mío En chileno Nuestro idioma Nuestra forma de hacer humor Que no entiende nadie O sea, ¿quién va a entender el humor chileno? Si una señora se subió a la micro Le pagó al chofer con un pelo Y el sofé le dijo, señora me pagó con un pelo Y ella le dijo, uy disculpe me quedo que he hecho ¿Quién va a entender ese cuento?